¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a explorar un lugar absolutamente maravilloso. Estamos en el Parque Natural El Tuparro, cerca de la frontera con Venezuela. Y este video es posible gracias a la invitación que me extendió ProColombia como ganador del Premio Nacional de Turismo del año 2022 en la modalidad de periodismo. Así que prepárense para visitar uno de los lugares más alucinantes que hay en nuestro país. Nuestro punto de partida será el puente aéreo de la ciudad de Bogotá, donde luego de pagar el impuesto de entrada al departamento de Bichada, tomaremos un vuelo hacia Puerto Carreño, ruta que cubre la aerolínea Satena y que es operado por la empresa Zarpa. Luego de un vuelo de una hora y 40 minutos, hemos llegado a Puerto Carreño, población rodeada por los ríos Orinoco, Meta y Vita. Bienvenidos a Puerto Carreño, la capital del departamento del Bichada, cerca de la frontera con Venezuela. Allí me estaban esperando Luis Alejandro y José Lito, de la agencia Viajeros del Orinoco, con quienes emprendería un viaje por tierra de cuatro horas y media desde Puerto Carreño, en medio de paisajes llenos de color, primero hacia el occidente y luego hacia el sur, adentrándonos en las amplias sabanas del Bichada, hasta encontrarnos nuevamente con el río Orinoco. Y mi primera sorpresa del recorrido sería el cruce por Paso Ganao, el puente que atraviesa el río Vita, cuyas arenas blancas quedan al descubierto a causa del verano que se vive en la región, entre los meses de enero y marzo de cada año. A medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando con otros caños más pequeños, que debemos cruzar en ferry o planchón, la única forma de continuar por esta carretera que se extiende hacia el corazón del departamento del Bichada. Nuestro camino continúa a través de enormes sabanas de color rojo, donde se pueden ver los rastros de algunos incendios ocasionados por las altas temperaturas y también se pueden observar a lo lejos los cerros que emergen cerca del Orinoco. Después de pasar por la Laguna del Diamante, cuyo nivel se reduce drásticamente durante el verano, unos kilómetros más adelante llegaremos al raudal del río Mesetas, otro de los lugares espectaculares donde nuevamente debemos cruzar en ferry para seguir con nuestra travesía hacia el suroriente del departamento. Estas imágenes nos demuestran, una vez más, que en toda experiencia de viaje, el camino siempre será tan importante como el destino. Dejamos atrás los ríos y nos adentramos en una zona en la que ya se ven los primeros afloramientos rocosos y donde el ecosistema cambia, haciendo aún más interesante nuestra travesía hacia el Parque Nacional Natural El Tuparro. Porque unos kilómetros más adelante de esas extensas sabanas empiezan a emerger enormes cerros rocosos propios del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, frente a los cuales ya se tiene un sentido de la inmensidad del área geográfica que estamos visitando. La última parte de nuestro recorrido por tierra nos llevará a través de verdes extensiones hasta el sector de Tambora, el lugar donde funcionaba el centro educativo que dirigía el padre Javier de Nicoló, que luego de ser abandonado, hoy en día es utilizado para impulsar el turismo en la región. Aquí recogeremos la planta eléctrica, la motobomba y algunos víveres que necesitaremos durante los días siguientes y que tendremos que cargar en la embarcación que ya nos está esperando sobre el río Orinoco, bajo la apacible mirada del libertador Simón Bolívar. Absolutamente espectacular. Este será el último tramo de nuestra travesía hacia el Tuparro, un recorrido en lancha de casi una hora a través de la inmensidad del Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo, cuyas aguas son conocidas por Tivino, nuestro capitán de embarcación. Y aunque la primera parte del trayecto puede parecer tranquila en medio de postales llenas de color, más adelante tendremos que pasar por algunos de los rápidos del río, donde las corrientes se hacen más fuertes durante el verano y cuyo cruce solo es posible para expertos navegantes como Tivino. Finalmente, ante nuestros ojos aparece el inmenso Cerro Guajibo, ubicado frente a la desembocadura del río El Tuparro, donde estará nuestro campamento durante esta expedición, frente a las arenas blancas del Orinoco, que quedan al descubierto durante los primeros meses del año. A escasos metros de allí, detrás de este inmenso cerro, está el impresionante raudal de Maipúres que pronto visitaremos, el lugar bautizado por el científico alemán Alexander von Humboldt, como la octava maravilla del mundo. Un lugar absolutamente espectacular, que parece sacado de una pintura, de una acuarela, de un óleo con estos tonos espectaculares, del atardecer sobre el río Orinoco. Absolutamente fantástico. Así terminaba esta travesía cinematográfica, desde el centro de Colombia, hasta llegar a nuestro campamento, a los pies del Cerro Guajibo, que sería nuestro centro de operaciones, para poder explorar a profundidad, durante los días siguientes, todas las maravillas, del Parque Nacional Natural El Tuparro. Si les gustó este video, no pueden perderse el siguiente, donde exploraremos todos los mágicos rincones, de este lugar absolutamente espectacular de Colombia. Así que no olviden suscribirse a mi canal, como siempre gracias por acompañarme, y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!